Ahora os vamos a presentar a un personaje fascinante, puede ser uno de los grandes científicos, ya lo es, del mundo actual, pero sobre todo lo importante son sus teorías, están revolucionándolo absolutamente todo. La zona cero Es la voz de Michio Kaku, Michio Kaku, en una de sus últimas entrevistas concedidas a una televisión norteamericana, que va a ser nuestro protagonista esta noche, el monográfico lleva su nombre, y es que estamos hablando de alguien verdaderamente especial, que está dando mucho que hablar, que poco a poco se va conociendo nuestro país, pero que está revolucionando el mundo de la investigación, en cuanto a la física moderna, la física cuántica, con su teoría de las cuerdas, pero también la divulgación científica abriéndose a campos que anteriormente los científicos no se atrevían a pisar. Es el monográfico de esta noche con Jesús Callijo y con Carlos Canales. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. También con Silvia Casasolva. Aquí estamos, contando dimensiones. Sí, sí. ¿A cuántas has llegado? A base de plegar. O a quince. A base de plegar y plegar. Entre las plegadas y las desplegadas, once, cuento yo. No confundir con multiuniversos. Eso es. Que es en la palabra inglesa, a veces se confunde la traducción. Vamos a poco a poco y reconstruimos un poquito la biografía de este señor, de Michio Kaku. Unisei. Evidentemente, su nombre nos hace pensar en que es en japonés. No, es Unisei. Pero es hijo de... Exacto, es Unisei. Es un hijo de migrantes japoneses. Nació en Estados Unidos, en San José, en California, donde está una de las grandes comunidades japonesas. Y nació en el año 1947. Es un físico teórico y desde hace más de 30 años ocupa la cátedra Henry Semat de física teórica en la Universidad de Nueva York. Y como has dicho al principio de la presentación, para mí lo más importante que tiene, independientemente de su gigantesco valor como científico, es que es un divulgador formidable. Es el nuevo Calzaga, en cierto modo, ¿verdad? Claro que sí. Si sus libros, los entiende cualquiera. Pero más científico incluso que Calzaga. No, no, es más científico que Calzaga. Calzaga investigó poco. Era más humanista, tenía otro tono. En tanto que Michio, sin abandonar eso, consigue transmitir las cosas tan complejas como es las teorías de las que él habla, que son rarísimas. No era normal. O sea, como explicaba un artículo que he estado viendo para preparar esto, me ha hecho mucha gracia porque decía que cuando tú estás viendo una película, por ejemplo, de Star Trek, y ahí hay escudos de fuerza, teletransporte, un montón de chorradas, así varias, y pues el que ve la película, pues le parece normal porque es de ficción. Pero Michio te lo explica. Entonces eso es fascinante, que alguien te explique cómo se podría llevar a la práctica algo así. Y de verdad que creo que su labor como investigador desde su primera gran obra, Hiperespacio y la Física y lo Imposible, que son los dos... Las más conocidas. Claro, los dos libros más conocidos. Y mundos paralelos también. Claro, es decir, realmente, yo creo que fue Hiperespacio el que le iba a conocer en Radiofama Mundial como divulgador y no como científico especializado. Como científico especializado, la obra y el desarrollo teórico que le ha hecho, bueno, que ha hecho que se vaya a estudiar y hablar de Michio Kaku en el siglo 66, es la teoría de las cuerdas. Si bien es de él, ¿eh? Es uno de los co-creadores. Exacto, es uno más. Él fue además uno de los apadrinados de uno de los físicos teóricos más importantes del siglo, Eduard Teller, porque venía de destacar en todos sus proyectos universitarios Michio Kaku ya prometía como estudiante en Física, bueno, igual a algunos de sus profesores. Era un poco listillo ya. Demasiado listillo. No, mira, una de las cosas buenas que tiene Michio Kaku, que posiblemente muchos oyentes sea la primera vez que oyen este nombre, a pesar de que en alguna ocasión en las tertulias lo hemos comentado, porque casi siempre que hablamos de astrofísica, de dimensiones paralelas, de multiuniversos, y por supuesto la teoría de las cuerdas o supercuerdas, pues un hombre prácticamente tiene que acelerar lucir. Pero lo bueno que tiene es que eso, es un poco la divulgación y la accesibilidad a este tipo de información, que en principio es espinosa, que es muy compleja, que es muy técnica, que lo ha hecho muy accesible. ¿Por qué? Porque él tiene a Gala, por ejemplo, una de las frases que dijo en su momento Einstein. Einstein decía que si una teoría no puede ser explicada a los niños, posiblemente esta teoría es inutile. Y por eso él utilizaba muchas metáforas, en fin, muchos elementos, para intentar transmitir este tipo de verdades demasiado científicas, demasiado complejas. Por supuesto, Michio Kaku hace algo parecido. Y él cuenta varias anécdotas un poco para ser entendible dentro de, no de la comunidad científica, sino de la comunidad no científica, de la comunidad pagana. Una de las cosas que él cuenta, por ejemplo, es que él fue en su niñez enseñado dentro de la doctrina del budismo, y sin embargo, en la escuela, cuando en Estados Unidos o San José, pues a él le dan una enseñanza totalmente cristiana. Y se da cuenta que hay una concepción totalmente distinta del universo, según sea budista o cristiana. Según el budismo, el universo es infinito, no tiene ni principio ni tiene fin, y sin embargo el cristianismo sí concibe un universo lineal donde hay un principio y hay un final. Entonces lo que se propone ya, Michio Kaku, desde el principio, desde joven, dice, bueno, pues yo creo que posiblemente las dos no sean antagónicas, sino que sean complementarias. Y él se propone hacer una teoría que intente aglutinar cosas que quedaron en el tintero en los últimos paradigmas científicos que ha habido. Por ejemplo, el gran paradigma en su momento fue el de Isaac Newton, cuando crea toda la mecánica clásica. Ahí se mantiene durante un tiempo hasta que, como bien sabéis, en el siglo XX se producen dos revoluciones científicas fundamentales. Por una parte, la teoría de la relatividad de Einstein y por otra parte, la teoría cuántica, el universo cuántico, la mecánica cuántica. Y aún así, pues hay ciertos elementos que no cuajan, que no se entienden y por lo tanto surgen otro tipo de teorías para intentar cambiar el paradigma. Una de las cosas, lo digo muy rápidamente un poco para orientarnos y ubicarnos. Una de las cosas es uno de los sueños que buscó tanto Einstein como otros grandes científicos. Es decir, es esa teoría del campo unificado. Es decir, esa teoría donde se puedan complementar las cuatro fuerzas del universo. Y, bueno, pues no lo consiguió. En los últimos 30 años Einstein intentó hacer en una ecuación matemática la combinación de esas cuatro fuerzas y no encajaban. ¿Por qué no encajaban? Según Michio Kaku, y ahora entramos un poco, si queréis, en varias teorías, no encajaban sencillamente porque estamos en un universo donde nos manejamos con tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal, esas cuatro dimensiones. Y él dice que no, que tiene que haber muchas más dimensiones para que ciertas leyes físicas que ahora mismo no entendemos o se nos escapan, incluso ciertas partículas, subpartículas, pues puedan encajar dentro de lo que nosotros entendemos como el universo visible y, ojo, y el no visible. Es decir, toda esa materia, esa energía oscura. Claro, esto quiere decir, lo que nos estás contando, no estamos hablando de especulación y de ideas ni de ciencia ficción, sino de algo que él, a partir de un teorema, comprueba con sus cálculos matemáticos. Sospechan que existe, básicamente. Los físicos, desde la época de Schrodinger, desde los años 20, sospechan que existen. ¿Sabéis que, por ejemplo, que la teoría del caos le ponía muy nervioso a Einstein, cuando hizo la famosa frase, uno de sus grandes errores, de Dios no juega a los dados? Bueno, parece que sí. Entonces, eso lo habían detectado gente como Heisenberg o como Schrodinger porque se basaban en que había elementos de cálculo, de predicción, en lo que estaban haciendo, que no encajaban con el modelo, con el modelo de universo científicamente aceptado en los años 30. A partir de ahí, una de las teorías que surgió fue la teoría de las supercuerdas, teoría de las cuerdas. ¿Cómo la podíamos definir rápidamente, si es posible, claro? Bueno, básicamente sería como una estructura, como que el universo estuviera unido por una serie de estructuras de partículas de movimiento que se mueven fuera de lo que sería nuestro sistema básico de dimensiones, que hace, que le genera o le da un tipo de estabilidad que formaría, por lo tanto, parte de un sistema mucho más complejo que podría elevarnos hasta 11 dimensiones. Fíjate que cosa más curiosa, como lo explica a Michio, porque me parece genial, que es la idea de las carpas, que a mí se me ocurrió al leerlo la idea de Flatland, de Planilandia, del reverendo Abbott. Planilandia, yo voy a explicar con Planilandia que me resulta más cómodo. En Planilandia, el reverendo Abbott lo que describe es un mundo de dos dimensiones. Entonces, como es un mundo de dos dimensiones, los seres que viven en el mundo bidimensional solamente se pueden desplazar y se perciben a sí mismos por elementos de cambio del contorno de luz, de manera que los más perfectos son redondeados y cuanto más imperfectos tienes más aristas. O sea, son cuadrados, rectángulos. De hecho, creo que el protagonista es un cuadrado. Y bueno, ese cuadrado un día tiene una visión. La visión que tiene es que ve una naranja atravesar su plano. Entonces, claro, la naranja cuando atraviesa un plano bidimensional, al principio es pequeñito, es un círculo pequeño, luego el círculo se va haciendo más grande, luego de nuevo más pequeño y luego desaparece. Acá tiene un contacto con la tercera dimensión. Con una esfera. Exacto, con una esfera que ha atravesado su plano. Entonces, él pone un ejemplo. Michio pone un ejemplo genial con unas carpas. Dice que cuando era niño en un jardín japonés veía unas carpas que estaban todo el tiempo dando vueltas debajo de su jardín en un pozo. Entonces, si él fuera carpa, como sus ojos están adaptados a un mundo bidimensional, solamente entenderían que el universo es el pozo. Entonces, él pensaba, ¿y qué pasaría si una de esas carpas fuera muy lista y pensara qué puede haber fuera? Y descubriría la propia existencia de Michio. Digo, bueno, seres sin aletas. Dice, no valide la biología. Dice, encima respiran aire. No valide la biología. Entonces, has cambiado totalmente tu estructura del universo. Dice, pues imaginémonos a nosotros mismos en una situación de 11 dimensiones. De las cuales 10 serían espaciales y solo una sería temporal. Que sería la que ya conocemos. Es la que conocemos, pero que no controlamos. Porque rige nuestro movimiento y por eso sabemos que existe. Que ese es el problema del tiempo. Por eso sí sabemos que hay una cuarta dimensión, que es el tiempo, pero entendemos el tiempo como una forma alineada. Un poco lo que decíamos dentro de esa cosmología del cristianismo. Como algo que tiene un principio y tiene un final. Sin embargo, cuando se habla de este tipo de dimensiones, de estas supercuerdas, que es un poco lo que intenta explicar aquellas lagunas que tiene tanto la teoría cuántica como tiene la teoría de la relatividad. Es decir, la teoría de la relatividad, sabéis que habla de lo más grande. Es decir, habla del espacio-tiempo, habla del Big Bang. En fin, habla del universo en sí. Y, sin embargo, la otra teoría, la de la teoría cuántica, habla de lo más pequeño. Es decir, al final, lo que está arriba es lo que está abajo. Un poco uno de los principios básicos del equivalión. Que también, por cierto, hicimos un monográfico hace demasiado tiempo. Es decir, él se da cuenta de que en este tipo de concepciones, siempre a nivel teórico, porque es difícil llegar a comprobarlo, pero en este tipo de concepciones, lo que es la física, la astrofísica, se relaciona ya mucho casi casi con la filosofía y también casi con la mística. Por eso él tenía ese concepto, y yo creo que le ha ayudado mucho tener ese origen japonés, para tener esa visión global un poco del universo, y sobre todo de esos universos paralelos. Porque esos universos paralelos es lo que da pie luego a ese tipo de estructuras llamadas agujeros de gusano, por el que tú te puedes interconectar. Entre unos y otros. Entre unos y otros. Él siempre pensaba, y esa es una de las teorías que él está estableciendo en sus últimos libros, tanto en el hiperespacio, como en el libro, por ejemplo, que tiene para refutar determinadas teorías de Einstein, y ya no digo el de misiones del futuro, que luego lo comentaremos, él siempre ha comentado que posiblemente no estemos viviendo en un solo universo, sino que este es uno de los muchos universos o de los infinitos universos que pueden existir. ¿Qué nos regimos dentro de este universo por unas leyes físicas? Pero unas leyes físicas dentro de nuestro espacio y tiempo. Cosa que en otro universo, posiblemente, esas leyes físicas no sean las mismas, sencillamente porque las partículas atómicas o subatómicas se distribuyen de una manera distinta y, por lo tanto, nuestras leyes no sirven. Exactamente. Claro, pero fíjate que es que da por hecho que es que ya incluso el mismo concepto de universo está obsoleto, que tenemos que hablar de la palabra que él llama multiverso. Y sería la existencia de una serie de universos paralelos, pero cuidado, es que Micho Kaku habla de una cosa muy curiosa, que estos universos están interconectados por multitud de túneles, agujeros, entradas, algo que en realidad hace que formen parte de un todo común. Y ese todo común se interconecta y genera escenarios diferentes, trampillas, como llama él, que permitiría conectar universos paralelos. Claro, y una vez que él propone estas teorías, no le duelen prendas en absoluto, pese a que en un principio sus colegas luego lo miraban con cara de extrañeza, pero luego él lo razonó de forma extraordinaria y en ese sentido está siendo un auténtico referente que está cambiando muchas de las cosas. Me refiero en el sentido de que, a partir de esa teoría, demostrada con esos cálculos, a partir de la teoría de las cuerdas y de ese multiverso del que él hablaba, no le duelen prendas en situar dentro de esa concepción de la realidad en la que vivimos fenómenos como la telepatía, fenómenos como el OVNI, la teletransportación, el viaje en el tiempo. Es una forma de darle explicación a ese tipo de enigmas. Claro, él prácticamente toca todos los temas, es decir, es un aficionado a la ciencia ficción, tanto en novela como en cine, y se da cuenta de que prácticamente el 80 al 90% de las cosas que se encuentran en las películas de ciencia ficción son teóricamente aplicables o realizables. Claro, él lo llama imposibilidades de clase 1, clase 2 y clase 3. Según las dificultades, por ejemplo, dice que la invisibilidad es una imposibilidad de clase 1, quiere decir que está prácticamente lograda, que es cuestión de unos pocos años, el que logramos sistemas o escudos que nos permitan hacernos invisibles a la vista de otros seres humanos. O, por ejemplo, sería de clase 2, pues el viaje en el tiempo. Entonces, ¿por qué? Es para él muy complejo, pero habría posibilidades de hacerlo en un futuro no demasiado lejano debido a los avances que él prevé que podría tener la ciencia en las próximas décadas. Sin embargo, por ejemplo... Y porque sus cálculos generan un paradigma en el cual eso es posible. Claro, exacto. Efectivamente, porque el paso a las de clase 3 es donde tú estás entrando en contradicción con las leyes de la física actual. Por ejemplo, las máquinas de movimiento perfecto serían un problema de clase 3 porque habría que romper con la estructura 3. Porque rompen las leyes físicas. Sin embargo, las imposibilidades de clase 1, clase 2, no rompen las leyes físicas. Otra cosa es que no lo podamos hacer con los conocimientos y tecnología que tenemos ahora. Pero la de clase 3, ya estaríamos hablando de cientos y miles de años, es decir, nosotros no lo veríamos. Ahí sí supone romper esas leyes físicas tal como las conocemos. Y por lo tanto, supone el admitir a nivel teórico que existen otro tipo de multiversos, de humanidades o sencillamente de sistemas de vida que se desarrollen con unos conceptos totalmente distintos. Posiblemente no estarán basados en el carbono, sino en el silicio o a saber en qué. Además, perdón, lo bueno de Kaku es que además tiene dos programas de radio y yo particularmente pienso que la labor que él hace de divulgación con sus libros, con sus artículos, en el fondo lo que está buscando es un futuro físico que pueda romper o que pueda conseguir esas teorías, esas ecuaciones matemáticas para al final pues que se demuestre la teoría que él le está manteniendo durante todo este tiempo, ¿no? La teoría de las cuerdas y ya pues poder incluso llegar a convencer y a conseguir ese viaje en el tiempo. Él, Férate, tiene mucho convencimiento, pero en cierto modo sus teorías a nivel, como todas las teorías físicas, están demostradas, es decir, no es que necesiten, otra cosa es la aplicación de esas teorías. Están demostradas a un modelo matemático. Es que no existe otra forma. Claro, y como tal, pues también está sujeto a revisiones y a contradicciones, incluso, porque eso también le pasó a Einstein, le ha pasado a Planck, le ha pasado a Rodinger, le ha pasado a Pauling, le ha pasado a los grandes científicos. Es decir, una cosa es que esté demostrada con los conocimientos que tenemos actualmente y otras cosas que sean revisables. Él se da cuenta, es muy modesto como los grandes científicos, se da cuenta que posiblemente su teoría de las cuerdas o teoría M, teoría M, cuando una vez le preguntaron, bueno, ¿por qué le ha llamado usted teoría M? Bueno, pues puede ser por la teoría madre, la teoría del misterio o la teoría de la membrana. Sí, pues también la llamo teoría Hugo, o sea que depende. Porque él considera que nuestro universo es una especie de membrana y que nosotros estaríamos viviendo en la superficie de esa membrana o sea energía oscura que prácticamente no sabemos nada y que de alguna forma se desarrolla también a la par que la materia oscura, que la materia oscura estamos hablando prácticamente de un 80% de todo lo que se supone que compone el universo y que no logramos ver. Entonces por eso lo llama la teoría M. Pero fíjate, os decía que tiene mucha esperanza en algo que se está haciendo actualmente, que es en ese colisador de hadrones que está en Ginebra, en Suiza. Es decir, tiene mucha esperanza porque él ve que ahí se puede confirmar un poco lo que él dice. Es decir, hasta ahora ya sabéis que lo que se está buscando en esta gran estructura que está en Ginebra es ir rompiendo las distintas partículas para encontrar mientras no se siga rompiendo el colisionador. Mientras no se siga, no, bueno, ya sabes que ya se ha dicho que en el 2011 va a descansar durante un año, o sea que lo van a parar va a tener unas vacaciones forzadas porque quieren hacer unos reajustes en ciertos tornillos. Es complicadillo. El hecho es que los reajustes en los tornillos tiene gracia como si fuera lavadora. Y ojo que no quiere decir que pese a los problemas se están trabajando pero es que los resultados a esas investigaciones pueden tardar años en mostrarse lo que no quiere decir que ya se esté trabajando sobre algo que apunte a conclusiones fantásticas. Sí, además él considera, ya digo, que es un tipo de teoría que abarca todo. Es decir, de hecho, es un poco también como una teoría del todo que es lo que se buscaba por parte de Einstein. Esa teoría del campo unificado teoría del todo era eso que se está diciendo. Es decir, es conjugar o unir todas las fuerzas del universo en una misma ecuación. ¿Qué fuerzas hay en el universo? Las cuatro que nosotros conocemos que es por una parte la gravedad, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares, tanto la débil como la fuerte. Eso, hay algo ahí que no funciona. Incluso se ha dicho, si quieres un poco de manera poética y romántica, que evidentemente le falta todavía una quinta fuerza para que pueda unir esas cuatro fuerzas. Esa quinta fuerza es la fuerza del amor, es la que une todo. Claro, bueno, el quinto elemento, a propósito de esto, el otro día en el Flash al Zona Cero, hace unas pocas semanas, hablaba de una serie de investigaciones que se estaban efectuando en donde se planteaban ya cómo ha admitido este hecho de los universos paralelos y se planteaban después de una serie de cálculos informáticos generando otros universos de forma virtual en donde anulando una de esas cuatro fuerzas, la fuerza débil, descubría cómo en una futura evolución, las otras se reajustaban de tal modo que generaban finalmente los mecanismos necesarios para que se originen sustancias químicas sobre las que después puede aparecer algún tipo de vida. Claro, los rebajes químicos. Es que la gran explicación de la vida es el problema, son moléculas que no se sabe cuál es la causa por la cual de repente empiezan a actuar en sincronía, es la base de las cadenas del ADN. Entonces, el motivo es que eso no se sabe, no se sabe exactamente por qué ocurre, pero parece ser que es una mecánica que podría darse en otros puntos del universo de manera similar. Entonces, claro, es que este tipo de física nos va a ir permitiendo avanzar a lo largo de los 200 próximos años, no más, no hace falta más, a niveles de conocimiento que van a cambiar la humanidad entera. Es decir, es evidente que al ritmo que vamos esto va a cambiar, pero va a cambiar porque todo está interconectado a sistemas de ciencias que han avanzado tanto, tanto, tanto durante los últimos 20 años que lo único que falta es que empiece a colaborar entre ellos. Por ejemplo, la medicina con la nanotecnología, por poner un ejemplo, capacidad a lo mejor. Cuando Micheo coge en su último libro y hace una proyección de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿y qué dice? Dice muchas cosas que voy a empezar, vamos a empezar a contar ahora, pero digamos que en principio hace lo que hacen todos, que es, en función de lo que tenemos a qué podemos llegar. Eso lo hacen todos desde los años 30 y todos se equivocan. Sin embargo, él dice ya dos cosas muy interesantes. Todo lo que pensamos, ¿os recordáis la famosa frase de que todo lo que se piensa se puede hacer? Bueno, pues él parte de un libro, de un libro de Wells, muy conocido, que se llamaba así como La liberación de la humanidad. Es un libro que se escribió en 1913 donde Wells, el famoso escritor de la ficción y de anticipación, de la guerra de los mundos. Claro, pues describe a un científico en el año 33, es decir, 20 años después de cuando él escribe el libro, va a dar con el descubrimiento de la bomba atómica. Bueno, ese libro lo leyó Lizard, que fue el gran patrocinador de la idea de un arma atómica, justo un año antes de que se cumpliera el plazo de Oport Wells. Y se le ocurrió que podía ser un buen sistema para generar un arma que funcionara por la desintegración de un átomo. Bueno, pues fíjate como de una manera indirecta la realidad parte de fantasía. Por cierto, le he dejado a Jesús un libro sobre ese tema últimamente. Porque es un tema fascinante y el bicho considera que en realidad todo lo que nosotros podemos pensar lo vamos a poder hacer. Y por eso el de una manera tan divertida se pone a explicar cómo funciona, pues no sé, pues un rayo láser o el escudo protector de la nave Enterprise de Star Trek. Entonces, a partir de ahí, al igual que hace con lo que hemos contado antes de imposibilidades de tipo 1 o de tipo 2, él hace una pequeña proyección de lo que nos podemos encontrar en los próximos 30 años. Básicamente entre los de 2020 y 2050. Entonces, él habla de tecnología totalmente nueva que se basará principalmente en inteligencia artificial, autómatas robotizados, que tengan sentido común, que puedan tener lenguaje y a partir de ahí, pues bueno, él empieza a hacer proyecciones de todo tipo. Desde máquinas que adquieren conciencia hasta organismos nuevos manipulados por ingeniería genética que nos permita vivir más o por qué no ser inmortales. Entonces, bueno, es una proyección normal como muchas más que hay en las cuales acertarán unas cosas y en otras no, pero basado básicamente en lo que tenemos ya y sobre todo en la integración de los conocimientos de todas las ciencias en función de lo que han ido avanzando a los últimos 20-30 años. Este tipo de perspectivas sobre el futuro está latente en uno de los capítulos de su libro Física de lo imposible en donde ya no sólo habla de imposibilidades de clase 1, de clase 2, de clase 3, sino de civilizaciones de clase 1, de clase 2 y de clase 3 que son las que lograrían cada uno de esos avances y que nosotros estaríamos en esa primera etapa y él se plantea que una civilización en esa tercera etapa se está rigiendo por unas normas tan distintas a las nuestras que no podemos encuadrar temáticas como el OVNI dentro de nuestros parámetros. Claro, pero es fascinante porque incluso Micho habla cuando habla de la era del planeta inteligente que se refiere a lo que el ser humano hará dentro de unos años cuando desarrolle su tecnología al nivel tan asombroso al que puede llegar a lo largo del siglo XXI o XXII está aproximándose a teorías no necesariamente científicas pero de carácter cultural muy avanzado y muy extraño como por ejemplo el ciberianismo que son teorías que se basan en la teoría de Gaia que el planeta puede ser un ser vivo inteligente que pueda adquirir conciencia en el futuro bueno pues sin llegar a eso porque Micho en eso es un científico muy ortodoxo lo está rozando por eso nos podemos encontrar y él se empieza a dar cuenta en el último libro lo deja casi escapar que nos podemos encontrar con un sistema completamente diferente a lo que hemos conocido en toda la historia de la humanidad pero porque lo hayamos provocado a veces sin darnos cuenta es un libro muy recomendable aparte de los que hemos comentado y este es menos conocido que es el de visiones del futuro porque ahí se mete a futurologo una prospectiva de lo que va a ocurrir a la humanidad en función de todos los datos que él conoce y él conoce muchos datos científicos y tecnológicos y sobre todo se basa en tres campos que es la revolución cuántica la bioenergética la informática y dice más o menos lo que puede ocurrir y posiblemente con un margen de error más pequeño de lo que pensamos ¿por qué? porque yo creo que a Michio Kaku se le puede aplicar algo que muchas veces hemos dicho también de Jacques Vallée son personas que están siempre un cuarto de hora por delante de los acontecimientos y por delante del resto de las personas tiene una información privilegiada sabe cómo ordenar esa información y luego la sabe plasmar en este tipo de libros y la sabe diluar por lo tanto cualquier cosa que diga Michio Kaku sí que hay que tenerlo en consideración porque está en función de unas premisas que luego si lógicamente pues no hay una serie de variables autodestructivas lógicamente esas cosas se tienen que cumplir y él siempre redunda muchísimo en que el dinero va a desaparecer como tal que vamos a utilizar un tipo de tarjetas digitales prácticamente para todo incluso para tener el ADN y hacer incluso diagnósticos de enfermedades a distancia hasta pues la implantación de los robots inteligentes y que tenga conciencia de sí mismo y estamos hablando de aquí a 30 o 40 años Michio Kaku ha sido nuestro protagonista esta noche un físico que está dando muchísimo que hablar que va a dar muchísimo que hablar que está revolucionando en muchos aspectos muchísimos temas relacionados con la ciencia habrá que hablar un día de estos con él y bueno es una es una promesa reto para esta temporada a ver si lo podemos tener en nuestros micrófonos ojalá hasta luego muy bien hasta luego